Señor presidente, señores diputados, señores diputados, en pleno debate en la sociedad, en la calle, en los medios de comunicación y en esta misma Cámara, en la que hemos discutido multitud de iniciativas en relación a los desahucios, la nación en pago, la crisis económica, etcétera, etcétera, no es casual que ayer mismo se reuniera la ponencia correspondiente al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios procedentes del Real Decreto Ley 27 barra 2012. Insisto, en pleno debate nos llega al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular en forma de proposición de ley y que precisamente se refiere a la regulación de la adopción en pago, a la paralización de los desahucios y al alquiler social. Vaya por delante nuestro voto afirmativo a la toma en consideración de dicha iniciativa, una iniciativa que nos parece pertinente y oportuna. Y el motivo de nuestro voto favorable es doble. Por un lado, por la legitimidad democrática que más de un millón cuatrocientas mil firmas otorgan a la iniciativa. Los grupos políticos, eso es al menos lo que pensamos desde el Grupo Vasco, tenemos la obligación democrática de canalizar y apoyar cuantas iniciativas de esta naturaleza lleguen a esta Cámara. Los ciudadanos, firmantes o no, tienen que ver y sentir que sus preocupaciones forman parte de nuestras preocupaciones y que son debatidas por los partidos políticos y grupos parlamentarios con el ánimo de buscar soluciones. Créame, en el Grupo Vasco tenemos la desagradable experiencia del rechazo sufrido en esta Cámara por una iniciativa que contaba con la legitimidad de la mayoría absoluta del Parlamento Vasco. Y no queremos que ocurra lo mismo con esta proposición de ley. Y en segundo lugar, votaremos favorablemente porque compartimos el fondo de la iniciativa. Nos hemos manifestado, como les decía en multitud de ocasiones, en relación al tema de las hipotecas, desahucios, alquileres sociales, etc. Por eso, me permitirán que no repita innecesariamente los argumentos una y otra vez. Sin embargo, creo que hoy, y por respeto y consideración a los que han presentado esta iniciativa, me van a permitir una reflexión al respecto. Desde el Grupo Vasco consideramos que se ha de actuar con total contundencia para solventar y paliar los efectos más devastadores de la crisis económica. Y, sin duda alguna, uno de ellos es la pérdida de la vivienda de todos aquellos que no han podido hacer frente a la hipoteca por haberse quedado sin empleo. Miles y miles de familias tienen todos sus miembros en paro y ello les imposibilita mantener algo tan básico y preciado a la par que indispensable para desarrollar un proyecto de vida con mínima dignidad como es la vivienda habitual. En las épocas de dinero barato y abundante, las entidades financieras lo repartían con facilidad y poca responsabilidad. Y hoy nos encontramos que muchas familias están perdiendo sus viviendas con motivo de la crisis. Y, además, en muchos casos, aparte de perder su vivienda, han de seguir pagando por un inmueble cuyo precio de mercado es muy inferior al de adquisición. También, como consecuencia de la anterior, se están produciendo situaciones de desarraigo, exclusión social, pobreza y marginación, a las que hemos de ofrecer desde la política una respuesta satisfactoria. Es difícil entender que ayudemos con dinero público a las entidades financieras con problemas, aunque ello sea también necesario para superar la crisis, y no resolvamos los de aquellas personas que corren el riesgo de perder su casa, su hogar. Insisto, desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, queremos encontrar soluciones efectivas. Y para ello tenemos que tratar de hacerlo a través del máximo consenso posible. Como señalaba el otro día en la Comisión de Economía y Competitividad, no se trata de que cada uno digamos lo que nos parece y nos enroquemos en nuestras posiciones políticas, en ocasiones dogmáticas. Creo que el tema nos preocupa a todos y lo ideal sería que entre todos buscáramos una solución satisfactoria al grave problema de los desahucios. Esperemos que a través del proyecto de ley que estamos tramitando demos un paso adelante importante. El preliminar, el Real Decreto de Ley, es, y así lo dijimos en su día, excesivamente limitado, tímido y apenas resuelve nada. Vamos a ver si avanzamos con el proyecto de ley. Nuestro grupo parlamentario ha presentado para ello 13 enmiendas cuya aceptación supondría, en nuestra opinión, un avance considerable. Pretendemos con ellas relajar las restricciones actuales para que se puedan acoger, en primer lugar, un número mucho mayor de afectados. Planteamos también la suplesión de cláusulas abusivas, una drástica reducción de los intereses de demora, la protección de los avalistas, que si la entidad financiera se queda con el bien, no lo puede hacer por un valor inferior al 80% del consignado en las escrituras. Y planteamos también la nación en pago. Intentaremos con ellas avanzar por el buen camino, pero en todo caso, y al margen del proyecto de ley, la proposición de ley que esperamos que se admita a trámite puede servirnos para seguir avanzando en el caso de que consideremos insuficientes lo conseguido con el proyecto de ley. Este es nuestro ánimo, esta es nuestra propuesta. Creemos que debe ser apoyada y, como tal, nosotros lo vamos a hacer, porque creemos que es preciso buscar una solución efectiva. Y, como les decía, votaremos favorablemente esta iniciativa. Nada más, y es que recuerdo esto. Muchas gracias, señora Piadu. Por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia...